Soy Carmen Melenchú, soy alumna del CEN número 10, soy casada, tengo tres hijos y hoy por hoy estoy tratando de terminar el secundario ya que me dieron la oportunidad en este lugar. Y tomé la decisión, hace años sería la idea de retomar el secundario porque en mi tiempo, más atrás, no pude terminar el secundario. Entonces se me complicó porque tenía que trabajar y bueno, por ende fui madre también. Muy bien, muy acompañada, tengo muy buenos profesores que te ayudan a salir adelante en las dificultades mínimas o máximas que podés llegar a tener. Así que muy acompañada. Y tengo muchos planes todavía. Seguir estudiando es uno porque me gusta estudiar y creo que tengo la capacidad para seguir estudiando y para salir adelante y ser alguien más. Ya somos algo pero la idea es que pueda salir un poquito más adelante a nivel profesional, del trabajo también. Y como le digo a mis compañeros de trabajo porque le estuve insistiendo a varios, es que tienen la oportunidad de terminar el secundario. Es un lugar que te acompaña, somos adultos y ¿cómo que se llama esto? Y tenés muchas oportunidades, no es gratis, no te cobran nada. Bueno, la idea es que se anoten y que sigan, intenten y que se puede y que no bajen los brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!